Open Canarias Open Canarias somos una empresa dedicada en el mundo a las tecnologías, información y las comunicaciones. Nosotros estamos especializados en proyectos de alto valor añadido. Nuestro mercado natural es el mercado canario, pero también tenemos clientes en el resto de España y fuera de España, principalmente en países como México. Tenemos tres grandes líneas de negocio, el suministro y soporte de sistemas de información, cómputo, almacenamiento de datos, telecomunicaciones y seguridad de la información. Otra área importante de la empresa es el desarrollo de software, donde aplicamos metodologías formales para intentar garantizar los mejores niveles de calidad en la prestación de servicios y en la calidad del producto software entregado. Y también, por último, tenemos un área de investigación, desarrollo e innovación, principalmente relacionado con la ingeniería del software y la calidad del producto software. En Open Canarias el tema de la calidad no es un tema nuevo. Nosotros fuimos la primera empresa en Canarias certificada en desarrollo del software bajo la metodología CMMI. También en el año 2010 logramos la certificación de nuestros procesos de investigación, desarrollo e innovación, bajo la norma UNE 166.000. Y realmente lo que ha pasado ahora es que hemos hecho un punto y aparte en estas metodologías y hemos decidido afrontar retos más complicados. Nuestro plan estratégico en el ámbito de la calidad es lograr certificaciones de la ISO relacionadas con la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de ese plan estratégico estaba el lograr como primer paso la certificación de la ISO 9001, para lo cual, después de analizar el mercado y ver distintas ofertas, contamos con plan B. Y realmente la experiencia ha sido totalmente satisfactoria. Han estado trabajando con nosotros codo a codo. No hemos sido un cliente fácil en el sentido de que nosotros no solamente queremos implantar la calidad, sino que teníamos que adaptar nuestros sistemas previos y nuestros procedimientos, prepararlos para que sean certificables de bajo 9001, pero también que sirvieran de base para esas futuras certificaciones en otras normas, como la ISO 27001 o la ISO 20000, donde vamos a compartir mucho del trabajo realizado hasta ahora. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y realmente estaríamos encantados de compartir nuestra experiencia con plan B, con cualquiera, y absolutamente recomendable el servicio recibido plan B.